Hola a todos, aquí estamos con un episodio más de la campaña Assassin's Creed 3 y vamos a hablar aquí con este que tenemos que hacer la misión. Y vamos, ya he subido a todas las atalayas y he hecho de todo. Hasta me he metido en el barco, digo, a ver qué pasa. Me tengo que partir la cara contra los templarios. Y no vea. A ver qué nos cuenta este. Este me acuerdo que fue el que nos hizo el lío en la imprenta. Que yo creo que está en plan. A ver. A ver. Empezamos. Claro. Le pagaste escoltas y ahora quieres que sea yo. A ver si se levanta. Jum. Que yo no he cerrado. Que yo no he cerrado. Jum. 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 también he atacado fortalezas eh que mejoro bastante luchando lo tenia que haber grabado pero me partí la cara sin querer había una fortaleza en un bosque y fui como un idiota, digo que es ese rojo y que tiene tantos puntitos me metí y digo guau a ver mira que he parado toma que haces en que destino ah vale que se queda la pelea venga a ver pringao que le suelde a ver espérate estos se me siguen dando mal es que a ver espérate coño mira le he empezado a pillar el truquillo vale vale ya esta venga que esos son mas probes eh que lleven al gorrito o son mejores pero bueno bueno este le han destrozado pero vamos es un matado si tiene sangre por toda la cara no 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 pues joder si llegan a luchar como leones si eso venga pues vamos al objetivo y como siempre nos tendremos que patear no se cuanto que ya lo flipo osea y bueno ahora hay tropas y llevan tambores osea el del gorrito es el tipo que parece un muño de tía antigua pues es uno de esos que llevan tambores vamos es un pringao que no lleva ni arma ni nada y vamos y ha pillado como matar a los que eran tan difíciles no se como matarlos recordais que el viejo me había dado como una especie de cuchillo con una cuerda que no me acuerdo como se llamaba pues con eso los puedo matar hijo de a ver a ver si te acorralan chungo joder tío menos mal que he dicho que se me daba bien pelear pues nada es que en la ciudad no se porque son mas dificiles los soldados luego llegar a ver vale ya le he pillado es que vale 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 ya se como hacerlo es que se me estaba olvidando que ayer aprendí a pelear tambien con el joystick vale venga lo que hice fue que descubrí que si le das al joystick y te mueves vamos que coges el joystick lo mueves y se mueve el personaje al lado que le mandas entonces estan flipandolo porque les estoy metiendo una venga si voy libre osea vamos poner a ver toma toma ese digo esta empanado mirando pues toma venga machote se esta tirado otro pesado mirala esto le coges asi la arrastras y la haces pimba y este igual si me deja claro joder el tio me ha destrozado a ver te alejas le das con el rardo asi le tumbas y pimba otro pesado joder tio venga que me destrozan adios 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 un huevo adios venga que no vengan mas por dios que paliza tio y bueno consegui tambien atracar ahi que tenian fortalezas con unos terceritos muy guapos y que pasa ahora me van a estar persiguiendo en serio todo el puto rato que me siga cuando llegue a donde la misión ya me pongo joder menos mal que me recuperan la vida sola sabes porque si no ay joder tío joder menos mal que aprendi a pelear osea porque si no después de atacar 10.000 fortalezas con 10.000 soldados ya me cabreé me puse luego le empece a dar ahi a los joystick y descubri cosas sabes porque ya es que era eso palmarla a ver porque tengo una notoriedad que te cagas es que normal sabes osea que te persigan a ver a ver a ver donde esta el pesado de la misión tío a ver que ahi delante hay un huevo de soldado vale estoy ahi no 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 tío sal joder déjame entrar vale debe debe ser anónimo para interactuar otro pesado pues anónimo voy a hacer espérate dame 5 segundillos que no me atropelle mi puto caballo o el caballo ese joder tío osea es que esta ciudad es flipante porque antes te venían algunos pero es que ahora ya es como sabes te vienen 10.000 y ya se un poco como pasarse y eso es que me han tirado granadas ala que cabrones estos tienen de todo tío pues que en el la hermandad por ejemplo y en el revelatio vale te venían soldados sabes estaba la ciudad protegida pero es que no es nada comparable a a a a lo que hay aquí sabes esto que le están haciendo a esta a ver estos son fáciles vale ya me he recuperado mas o menos ven vale no se que he hecho pero vamos al 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 mierda no a ver el dardo ese de cuerda corre 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 que te matan tío a ver me voy a quedar por aquí ir a por pero ayudarme coño a agarrarles por lo menos de las armas o algo tío no nada me destroce vale me he cargado al caballo en realidad quería cargarme al tío pero vamos el caballo está bien también no tío la cuerda joder la cuerda esta a este no joder madre mía mas soldados o sea un capitulo entero cargándome soldados o sea luego os quejaréis de que no tenéis acción aquí sabes os tomo acción vale adiós lo de cargarse soldados porque o me recupero o estoy muerto sabes a ver madre mía o sea no he hecho ni una misión por dios ni he podido empezar la misión o sea es que es flipante a ver es que se me tiene que recuperar la vida a ver no dejen de buscarme o cuando suban o cuando se me recuperen la vida por lo menos hasta la mitad bajo joder ven pesado es un puto pesado toma joder otro pesado ven vale al suelo tío que pesado ya o que ya no no hay mas soldados por lo menos que yo vea mal si se han giñado otro soldado ya me ha visto le hago un saltito vale no porque ya viene vuelves a saltar no 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 que hace es un normal lo voy a tener que hacer en la que me libre de los soldados joder nada tío estos son muy chungos a ver y el daro es que o lo utilizas de lejos o no vale para nada no al otro tío al de atrás pero no te quedes empanado joder a ver es más claro hay demasiadas manos a ver vale ya está ya está no me arriesgo venga que no arriesga no gana mata ese que te va a dar por detrás corre corre madre mía otros dos soldados sabes uno va a tener que parar aquí y ya sabes el x favorito y si nos vemos en el siguiente episodio adios lejos se lejos lejos en el siguiente episodio lejos les los Gracias por ver el video.